el crimen del padre amaro de josé maría esa de queirós traducido por ramón del valle inclan esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza Capítulo décimo quinto Al domingo siguiente hubo misa cantada en la catedral Amelia y la sanjuanera fueron a buscar a doña María que en días de mercado y de populacho nunca salía sola temiendo que le robasen sus alhajas o que ofendiesen su castidad aquella mañana la plaza estaba henchida de gentes de aldea grupos de labriegos muy serios muy afeitados con la chaqueta al hombro impedían el paso por las aceras las mujeres con una fortuna en cadenas y corazones de oro sobre el pecho se afanaban en las tiendas ante los mostradores cubiertas de lencería y de percales en las tabernas se oían fuertes voces por el mercado entre sacos de harina montones de losa y cestos de borona la gente se estrujaba regateando los pobres lloriqueaban sus miserias y rezaban padrenuestros por las esquinas las señoras se dirigían a misa vestidas de seda en la arcada los caballeros embutidos en sus ternos nuevos fumaban a vanos y piropeaban a las muchachas Amelia y su madre cruzaron deprisa la plaza al entrar en la calle del correo se encontraron con libaniño a quien no habían visto desde el desacato del atrio y que estalló entonces en exclamaciones qué disgusto verdad hijicas qué infame escribiente él no había podido visitar al señor párroco hasta aquella mañana porque tuvo tanto que hacer pero ahora venía de casa de aquel santo se estaba vistiendo cuando él llegó y pudo convencerse de que gracias a dios no tenía nada en aquel hombro bendito ni siquiera un cardenal si ellas hubieran visto qué carne tan delicada y qué cutis tan blanco tenía el señor párroco un cutis de arcángel pero hijicas no sabéis lo que le pasa al santico las dos señoras asustadas le interrogaron pues que la criada Vicenta que ya venía mal a unos cuantos días esta madrugada se puso peor y tuvo que marchar al hospital con un calenturón terrible y allí está aquel pobre santo sin criada sin nada hoy menos mal porque va a comer con nuestro canónigo que también es un santo pero y mañana y después cierto que para reemplazar a Vicenta ha ido su hermana Dionisia pero hijas Dionisia ya se lo dije al señor párroco Dionisia será una santa pero tiene una reputación que no la hay peor en Leira una perdida que no pone los pies en la iglesia las dos señoras convinieron en que Dionisia mujer que no cumplía los preceptos no era lo que convenía para el servicio del señor párroco oye sanjuanera dijo Libaniño sabes lo que le conviene yo ya se lo indiqué a él lo que le conviene es volver a tu casa allí estará bien con gente que le quiere le cuida la ropa sabe sus gustos y donde no hay más que virtud en todos él no dice que sí ni que no pero en la cara se le conoce que lo está deseando tú debías hablarle sanjuanerilla Amélia se puso tan encendida como la corbata de seda con que se adornaba y la sanjuanera contestó ambiguamente ya comprendes que yo no puedo hablarle yo para esas cosas soy muy delicada pero hija si era para tener un santo dentro de tu casa y qué alegría para todos hijica vaya no puedo detenerme más marcho escapado y vosotras no os descuidéis que la misica está al caer adiós y no eches en olvido lo que te dije las dos señoras continuaron en silencio hasta la casa de doña maría ninguna quería ser la primera en hablar sobre aquella posibilidad tan grave tan inesperada de que el señor párroco volviera a la casa realmente realmente Dionisia no puede continuar en casa del señor párroco dijo la sanjuanera mientras llamaba en casa de doña maría Amélia añadió Jesús a mí a mí me da horror esa mujer la misma exclamación hizo doña maría al enterarse de la enfermedad de vicenta y la instalación de dionisia en casa del santo aquella mujer causaba horror y la buena señora añadía yo no la conozco ni ganas pero todos aseguran que es un puro pecado desde los pies a la cabeza la sanjuanera habló entonces de la proposición del libanino doña maría declaró que aquello era una inspiración de nuestro señor nunca debió salir el señor párroco de la calle de misericordia parecía que dios había retirado su gracia de aquella casa desde que se marchó el santico no hubo más que disgustos el comunicado el dolor de estómago del canónigo la muerte de la baldada aquel desdichado casamiento que estuvo a punto de hacerse el escándalo del atrio vamos que la casa parecía embrujada en ningún sitio puede estar el señor párroco como en tu casa él tiene todo lo que necesita de puertas adentro y para ti es una honra y es estar en gracia de dios ay hija si yo no fuera sola quien le hospedaba era yo y que bien estaría aquí en esta salita tan guapa eh los ojos de doña maría al decir esto reían contemplando las preciosidades de que era dueña la sala era un inmenso almacén de imaginería y de bricabrac devoto sobre dos cómodas de madera negra con cerraduras de cobre se apiñaban bajo fanales y empeanas las vírgenes vestidas de seda azul los niños Jesús con el pelo ensortijado el vientrecillo regordete y la mano dispuesta para bendecir san antonio ante su pupitre san sebastian es llenos de flechas san josés barbudos había también santos exóticos fabricados en alcobaza que constituían el orgullo de doña maría san pascual bailón san didacio san crisolo san gorilano ella sola y nadie más cuidaba limpiaba y colocaba toda aquella santa legión aquel arsenal devoto que apenas bastaba para la salvación de su alma y el alivio de sus achaques su mayor cuidado era la colocación de los santos los alteraba constantemente porque a veces le parecía que san eleuterio no gustaba de estar junto a san justino y era preciso entonces cambiarlo inmediatamente cerca de un compañero más simpático para el santo aquella riqueza que era la envidia de las amigas hacía decir al libanino siempre que entraba en la sala ay jica esto es el reino de los cielos la excelente señora preguntaba aquella mañana a la san juanera verdad que en mi casa estaría divinamente el bendito párroco madre e hija asintieron ella podía tener la casa devotamente arreglada ella era rica no niego que tengo empleados aquí algunos duros sin contar lo que guardo en el relicario ah el famoso relicario de sándalo forrado de raso guardaba en él una astilla de la verdadera cruz un pedacillo roto de una espina de la corona y un trapito del pañal del niño jesús entre las devotas se murmuraba que cosas tan preciosas de origen divino debían guardarse en el relicario de la catedral doña maría temiendo que el chant tratase de apoderarse del tesoro seráfico sólo lo mostraba a las íntimas la san juanera como siempre admiraba sobre todo el trapito del pañal santo qué reliquia qué reliquia murmuraba doña maría en voz muy baja añadía no la hay mejor treinta duros me costó pero aun que me costase sesenta aunque me hubiera costado cien los hubiera dado gustosa dió un sonoro beso al precioso trapito y fue a encerrarlo en el relicario dentro de una gaveta eran casi las doce y las tres señoras se dirigieron apresuradamente hacia la iglesia para coger sitio junto al altar mayor en el camino encontraron a doña josefa que marchaba sofocadísima con la manteleta cayéndosele de los hombros y las plumas del sombrero casi desprendidas había estado toda la mañana furiosa con la criada tuvo que hacer ella misma todos los preparativos de la comida tenemos convidado al señor párroco ya sabréis que la criada se le puso mala ya me olvidaba Amelia mi hermano dice que vayas tú también a comer porque así habrá dos damas para dos galanes Amelia reía contentísima doña josefa continuaba tú vas a buscarla al anochecer sanjuanera jesús me vestí tan deprisa que se me están cayendo las faldas cuando las cuatro señoras entraron en la iglesia estaba ya llena de fieles a duras penas se acomodaron junto al altar mayor en el momento que de la sacristía salieron dos acólitos uno alto y seco como un pino el otro gordinflón y entrapajado sosteniendo los dos altos ciriales entre sus manos detrás entró el padre amaro ornamentado de blanco con los ojos bajos las manos cruzadas y el humilde recogimiento que el ritual exige para dar idea de la mansedumbre de jesús caminando hacia el calvario el coro inmediatamente entonó el introito Amelia pasó toda la misa contemplando al párroco pensando que aquellas manos que daban bendiciones apretaban las suyas con pasión que aquella voz con que la llamaba nena mía recitaba oraciones inefables sentada sobre los talones con el rostro iluminado por una sonrisa amelia admiraba el perfil la cabeza los ornamentos dorados del párroco un deseo intenso le quemaba lo rechazaba ella como una tentación del demonio y para no sentirlo dirigió los ojos al sagrario que el padre amaro incensaba ayudado por dos diáconos mientras el coro cantaba el ofertorio Amelia salió de la iglesia muy pálida muy fatigada en casa del canónigo durante la comida doña josefa le reñía porque no hablaba palabra no hablaba pero debajo de la mesa su piececillo no cesaba de rozar de pisar el del padre amaro el canónigo abrió una botella de su famoso duque de 1815 y dos más del 1847 para acompañar una fuente de dulce que llenaba el centro de la mesa con las iniciales del párroco dibujada con canela y que según dijo el canónigo era una galantería de la hermana para el convidado Amaro brindó con el 1847 por la digna dueña de la casa que estaba radiante luciendo su vestido de varés verde mucho sentía ella que la comida fuese tan mala aquella pícara Gertrudis se estaba volviendo más descuidada por poco deja quemar el pato con macarrones oh estaba delicioso señora gracias señor párroco es favor sírvase otro poquito no ya no puedo más pues para hacer sitio ahí va esa copita del 47 dijo el canónigo mientras bebía pausadamente un buen trago dando un de satisfacción buen vino mejor que el que bebió usted hoy en la misa padre amaro jesús hermano qué falta de respeto el canónigo se encogió de hombros con desprecio qué amiga eres de ocuparte de lo que no te importa hermana has de saber que tiene una gran importancia la calidad del vino en la misa es necesario que sea un buen vino el vino malo deja un depósito en las vinajeras y si el sacristán no las limpia cuidadosamente llegan a oler mal por lo que acontece en ocasiones que cuando el sacerdote va a beber la sangre de nuestro señor jesucristo se ve obligado a hacer un gesto de repugnancia te enteras hermana aquella noche estaba el canónigo muy decidor y después de eructar interrogó de nuevo a su hermana que le escuchaba asombrada de su ciencia y a ti qué te parece doctora el vino del santo sacrificio debe ser blanco o tinto doña josefa opinaba que debía ser tinto para tener más semejanza con la sangre de cristo el canónigo con el dedo en ristre señaló a amelia tú qué dices chiquilla yo no sé dijo amelia riendo como nunca fui sacristán y usted señor párroco yo digo que si es error que sea tinto debe ser blanco amaro había oído decir que así era costumbre en roma el canónigo con una terquedad pedante insistía y por qué el párroco no lo sabía porque la primera vez que nuestro señor consagró lo hizo con vino blanco pues es sabido que en aquel tiempo no había vino tinto en judea hermana sírveme más huevo hilado haz el favor un fuerte campanillazo les sobresaltó a todos es la san juanera dijo doña josefa gertrudis entró con una toquilla de lana en las manos de casa de la señorita amelia traen esto porque la señora se puso un poco mala y no puede venir entonces con quien me marcho yo preguntó amelia inquieta en último caso con este servidor tuyo puedes ir tranquila dijo el canónigo dándole una palmadita cariñosa en la mano amelia asustada decía jesús qué tendrá mamá qué será el párroco contestó riendo qué ha de tener pereza no te apures hija yo te llevaré ¿verdad hermano? te llevaremos todos en cuanto yo termine de comer esta pera rosmó el canónigo pero de pronto soltó el cuchillo sin acabar de mondar la fruta y se llevó las manos al estómago con un gesto dolorido qué te pasa qué tienes gritó su hermana nada, nada una amenazilla de dolor pero ya pasó doña josefa asustada no quería que comiese la pera le recordaba que la última vez que le dio el dolor fue por la fruta él se obstinaba en comer más ya pasó ya pasó ya pasó rosmaba de repente se dejó caer en el respaldo de la silla retorciéndose y gritando no estoy bien no estoy bien jesús ay qué diablo caramba ay ay me muero todos se alborotaron alrededor suyo doña josefa sujetándole por un brazo le condujo a su cuarto amelia corrió a la cocina para calentar una franela y ordenar a gertrudis que fuese a buscar al médico la franela no aparecía gertrudis buscando su mantón tropezaba con las sillas vete sin mantón estúpida gritó amaro el canónigo continuaba dando quejidos amaro verdaderamente asustado entró en su cuarto doña josefa arrodillada ante una imagen de la virgen de los dolores gemía oraciones mientras el pobre canónigo en la cama panza arriba se agarraba a la almohada sin dejar de gritar el párroco dijo severamente a la vieja señora ahora no se trata de rezar sino de darle alguna cosa para aliviarle qué acostumbra a tomar ay señor párroco nada nada es un dolor que se va como viene en un momento sin dar lugar a nada un poco de tila le sienta bien a veces pero por desgracia hoy no tengo tila ay jesús amaro corrió a su casa y volvió acompañado de dionisia que no perdonaba ocasión de ofrecer sus servicios por fortuna el canónigo estaba mejor gracias señor párroco decía doña josefa ahora se dormirá un poco siempre le pasa eso después del dolor este fue mayor que los otros son esas frutas malditas aterrada retuvo la blasfemia son las frutas de nuestro señor y es esta su divina voluntad perdóneme verdad voy a junto a él amelia y el párroco quedaron solos en la sala sus ojos brillaban con el deseo de tocarse de besarse pero las puertas estaban abiertas y en la alcoba se oían los pasos de la vieja el padre amaro dijo en voz alta pobre padre maestro es un dolor horrible le da cada tres meses mamá ya temía que iba a darle pronto y estaba con cuidado el párroco suspiró yo no tengo quien piense en mis dolores amelia le miró con sus bellos ojos húmedos de ternura no diga eso las manos ardientes iban a juntarse cuando apareció doña josefa arrebujada en su chal el hermano estaba dormido ella no podía tenerse en pie ay aquellos disgustos le quitaban la vida sonaron las once en un reloj de caja amelia estaba con cuidado por su madre además se iba haciendo tarde cuando yo salí empezaba a lloviznar dijo amaro amelia corrió a la ventana en la acera de enfrente a la luz de un farol las losas relucían con el agua el cielo estaba negro jesús qué noche doña josefa estaba muy afligida pero bien veía a amelia que ella no podía dejar un momento la casa sola gertrudis no había vuelto aún de casa del médico porque seguramente estaría fuera y habrían ido a buscarle sabe dios cuando volvería el párroco entonces advirtió que dionisia había venido con él y podía acompañar a la señorita hasta su casa puesto que estaba cerca además a aquellas horas no había nadie por las calles y él mismo las dejaría en la plaza pero debían darse prisa porque iba a caer un buen aguacero doña josefa fue a buscar un paraguas para amelia le recomendó mucho que contara a su madre lo ocurrido diciéndole que no se asustase porque el canónigo estaba ya mejor desde lo alto de la escalera gritaba dile que hicimos todo lo posible por calmarle el dolor pero ya sabe ella que es un mal que no da tiempo a nada bueno se lo diré hasta mañana al salir a la calle llovía mucho amelia quiso esperar pero el párroco empujándola por un brazo decía no es nada cuatro gotas no vale la pena marchaban por la calle desierta cobijados bajo el mismo paraguas dionisia los seguía en silencio con el mantón echado por la cabeza todas las ventanas estaban cerradas entraron en la calle de sousas jesús qué noche se me va a estropear el vestido dijo amelia es que ahora llueve a cántaros añadió amaro lo mejor que podíamos hacer era esperar un poco en el portal de mi casa no no decía amelia asustada qué tontería por qué no es un momento y si su madre la ve llegar empapada en agua había de reñirla con razón no no pero amaro se detuvo abrió rápidamente una puerta y obligó a entrar a amelia diciéndole es un momento esto pasa pronto entre entraron en el portal oscuro y permanecieron silenciosos viendo caer el agua amelia estaba desconcertada la negrura y el silencio del portal le asustaban sin embargo experimentaba una extraña sensación de placer al encontrarse allí junto a él en aquella obscuridad insensiblemente se acercaba a él para retirarse después vivamente al escuchar su respiración agitada y sentirle tan cerca de sus faldas sin verle adivinaba detrás de ella la escalera que conducía al cuarto de él y sentía un gran deseo de subir y ver sus muebles sus arreglos la presencia de Dionisia la cohibía y al mismo tiempo volvía los ojos a cada momento hacia el rincón donde estaba temerosa de verla desaparecer en la negrura del portal o de la noche amaro golpeaba los pies en las baldosas y se frotaba las manos para entrar en calor vamos a pillar aquí algún mal decía este portal está helado era mejor que esperásemos arriba en el comedor no, no gritaba ella vaya no seas tonta mamá te reñiría si supiera suba Dionisia y encienda la luz la matrona subió inmediatamente Amaro tomando el brazo de Amelia le decía bajito por qué no quieres qué te figuras no es más que esperar un poco a que cese de llover ella no respondía Amaro posó la mano sobre su hombro sobre su pecho apretando acariciando la seda de su vestido ella estremecida le siguió por la escalera casi sin darse cuenta tropezando en cada escalón entra ahí en mi alcoba le dijo él al oído y corrió a la cocina Dionisia encendía una luz oiga Dionisia quiero confesar a la señorita por eso la hice entrar comprende es un caso muy grave vuelva dentro de media hora tome le puso en la mano unas monedas Dionisia se quitó los zapatos bajó de puntillas la escalera y se encerró en el cuarto del carbón Amaro con la luz en la mano volvió a la alcoba Amelia estaba allí pálida inmóvil el párroco cerró la puerta y silencioso con los dientes apretados se acercó a ella respirando con fuerte agitación media hora después Dionisia tosía en la escalera Amelia bajó deprisa arrebujada en su toquilla al abrir el portal dos borrachos pasaron gritando Amelia retrocedió entonces Dionisia inspeccionó la calle y segura de que nadie pasaba dijo no tenga miedo ya no hay nadie señorita Amelia se tapó aún más el rostro y las dos mujeres apresuraron el paso hacia la calle de misericordia ya no llovía había estrellas y un frío seco anunciaba viento norte y buen tiempo capítulo décimo sexto de el crimen del padre Amaro de José María Esa de Queirós traducido por Ramón del Valle Inclán esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo décimo sexto al día siguiente Amaro saltó alegremente de la cama mientras se preparaba para decir la misa pensaba en aquella otra mañana de Feirón en que se despertó espantado de haber pecado por primera vez siendo cura con Juana la vaquera en las pajas de un establo entonces no se atrevió a decir la misa temía que la capilla se hundiera aplastándole si osaba tocar la eucaristía con aquellas manos que habían levantado las burdas sayas de la vaquera tres veces se acercó a la iglesia sin decidirse a entrar hasta que montó a caballo y caminó dos horas para confesarse con el abad Sequeira ¡ah! qué diferencia de aquellos tiempos ahora había abierto los ojos y veía la realidad humana abades canónigos cardenales y monseñores no pecaban sobre la paja de un establo pecaban en alcobas cómodas y no se hundían las iglesias sobre ellos no era eso lo que le inquietaba a aquella mañana era Dionisia a quien oía toser en la cocina sin decidirse a llamarla para que le llevase el agua de afeitarse repugnaba a su pudor de sacerdote saber que aquella vieja concubina de autoridades civiles y militares conocía su fragilidad le mortificaba la idea de ser observado por aquellos ojillos cínicos que no se impresionaban ni con la austeridad de las sotanas ni ante la respetabilidad de los uniformes porque sabía que bajo unas y otros estaba igualmente la misma miseria brutal de la carne terminemos pensó le doy un duro y que se marche sonaron unos golpes discretos a la puerta del cuarto entre dijo Amaro inclinándose sobre la mesa como abismado ante sus papeles Dionisia entró dejó el jarro de agua sobre el lavabo tosió y dijo en tono confidencial señor párroco hay que tener cuidado ayer vieron salir de aquí a la señorita es cosa seria hijo y a todos nos conviene que no se sepa no Amaro no podía imponerse aquella mujer se convertía a la fuerza en su confidente la vieron eh si señor suerte que eran dos borrachos pero podían haber sido dos personas decentes y en la situación del señor párroco en la situación de la muchacha hay que hacer las cosas en secreto de las cosas que yo protejo no quiero que se enteren ni las paredes Amaro bruscamente se decidió a aceptar la protección de Dionisia recostado en su silla preguntó esperando los consejos de la matrona dígame Dionisia cómo nos arreglaríamos ella naturalmente sin afectar malicia o misterio respondió yo creo que el mejor sitio para ver a la señorita es la casa del campanero la casa del campanero Dionisia le recordó la excelente disposición del sitio la sacristía tenía una puerta que daba al patio de la casa del campanero no había más que salir de la sacristía atravesar el patio y el señor párroco estaba en el nido y ella ella entra por la puerta de la calle si alguien la ve no puede chocarle es la señorita Amelia que va a dar algún encargo al campanero claro que todo este plan puede perfeccionarse sí ya comprendo es una idea dijo Amaro pensando cabiloso yo conozco bien el sitio señor párroco y créame que no hay otro mejor para un señor sacerdote que tiene su arreglito Amaro se detuvo y le dijo familiarmente vamos Dionisia se ve que no es la primera vez que recomienda usted la casa del campanero ¿verdad? ella negó rotundamente ni siquiera conocía al tío Esquelas pero se le había ocurrido aquel medio la noche antes al levantarse fue a examinar el sitio y se convenció de que era inmejorable antes de salir quiso dar su último consejo ahora procure entenderse con el campanero señor párroco el tío Esquelas era un viudo que tenía una hija de 15 años paralítica desde niña se decía que la muchacha cuyo nombre era Antonia y a quien su padre llamaba Totó le torturaba constantemente con caprichos y locuras que amargaban la vida del pobre viejo el doctor Gouvea decía que era una histérica pero las personas de buenos principios aseguraban que Totó estaba poseída del demonio el tío Esquelas había sufrido la amputación de una pierna de resultas de una caída por las escaleras de la torre cuando Amaro se hizo cargo de la parroquia el viejo buscó la recomendación de Amelia y de su madre para conservar como él decía la cuerda de la campana las dos señoras abogaron por él diciendo que era una obra de caridad ayudar a aquel pobre hombre que había perdido su pierna por servir al culto en ocasión de una fiesta el tío Esquelas acostumbraba a oír todos los días la misa que decía el señor párroco Amaro aquella mañana al sentir en las losas del patio la muleta del cojo comenzó a inventar una historia porque no podía pedir al tío Esquelas su casucha sin explicarle que era para un servicio religioso Al verle entrar en la sacristía le dio los buenos días amablemente El sacristán se acercó con la casucha roja y Amaro la recibió sobre los hombros murmurando con mucha compostura Domine Quis Dixit Iugum Meum Apriete más los cordones de detrás tío Matías Suave est et Onus Meum Leve Hizo una cortesía ante una imagen y entró en la iglesia con la actitud de rúbrica los ojos bajos y el cuerpo derecho El tío Matías después de saludar también al Cristo de la sacristía arrastrando un pie se apresuró a llevar las vinajeras tosiendo fuerte para aclarar la garganta Durante toda la misa al volverse hacia los fieles en el ofertorio y en el orate fratres el padre Amaro se dirigía siempre al campanero como si el sacrificio fuese por su intención particular El tío Esquelias con la muleta caída a su lado se abismaba en una devoción más respetuosa Al entrar de nuevo en la sacristía Amaro le dijo Espéreme en el patio tenemos que hablar tío Esquelias no se hizo esperar mucho y se presentó con un gesto grave que impresionó al campanero Cúbrase Cúbrase tío Esquelias Tengo que hablarle de un caso muy serio Quiero pedirle un favor Oh señor señor párroco Es decir no es un favor cuando se trata de servir a Dios todos debemos contribuir en la proporción de nuestras fuerzas Bien pues es el caso que una señorita para que vea si tengo confianza en usted le diré el nombre es el caso que Amelia la de la San Juanera quiere hacerse monja ¿Qué me dice señor párroco? Es una vocación tío Esquelias se ve la mano de Dios en ella La pobre muchacha aborreció las afecciones mundanas desde su desavenencia con el novio pero la madre como está vieja y la necesita para gobernar la casa no quiere consentir que entre en religión suponiendo que es una veleidad de la chica pero no es una vocación yo lo sé bien sin embargo necesito tener con ella muchas y muchas conferencias para conocer sus disposiciones y ver si le conviene la clausura la penitencia el cuidado de enfermos la adoración perpetua o la enseñanza vamos yo quiero estudiarla bien pero ¿dónde? en su casa no puede ser porque la madre ya tiene desconfianza en la iglesia imposible es como estar en la calle en mi casa tratándose de una muchachita joven no está bien de modo tío Esquelias que seguro de que ha de agradecérmelo he pensado en su casa oh señor párroco yo mi casa mis trastos todo está a su disposición pero el tío Esquelias temía que la casa no fuese decente no tuviera bastantes comodidades oh dijo amaro risueño en habiendo dos sillas y una mesa para poner el libro de oraciones tranquilizado el campanero aseguraba que como lugar retirado y casa tranquila no se encontraba otra mejor estarían allí como dos monjes en un desierto los días que el señor párroco necesitara hablar con la señorita el campanero saldría a dar una vuelta y ellos podían acomodarse en el piso alto porque en la cocina no tendrían tanta libertad por estar allí el cuartito de la pobre totó el padre amaro se dio una palmada en la frente había olvidado a la paralítica totó puede ser un inconveniente tío esquelas el campanero que estaba ya interesado en la conquista de aquella prometida del señor le tranquilizó enumerando las ventajas que su casa tenía para llevar a cabo la obra santa totó no estorbaba la pobrecita no se movía de la cama el señor párroco entraba por la cocina la señorita por la puerta de la calle subían se encerraban en el cuarto y totó no extrañará nuestra visita decía amaro dudando aún no pobrecilla no no puede moverse allí está con sus manías unas veces pasa las horas sin hablar con los ojos clavados en la pared otros ratos está alegre habla bromea es una desgracia señor párroco debía entretenerse leyendo el campanero suspiró la pequeña no sabía leer nunca quiso aprender si el señor párroco hiciese la caridad de persuadirla de animarla a que aprendiese no le pesaría tanto la vida el párroco no le escuchaba de repente había encontrado una explicación natural para justificar las visitas de amelia a casa del campanero iba a enseñar a leer a la paralítica a educarla a iluminar su alma con las bellezas de los libros santos con la historia de los mártires está decidido tío Esquelias en su casa haremos santa a la muchacha pero esto tiene que ser un secreto un secreto inviolable oh señor párroco no hay que hablar de eso cuento con usted verdad en cuerpo y alma Amaro entró en la sacristía para escribir una carta donde explicaba a amelia el arreglo que acababa de hacer para poder gozar nuevas y divinas felicidades le advertía que el pretexto para que ella fuese todas las semanas a casa del campanero sería la educación de la paralítica él mismo lo propondría en casa de su madre por la noche y había algo de verdad en el pretexto porque muy bien podían iluminar aquella alma con una buena enseñanza religiosa terminada terminada la carta Amaro se dirigió a su casa sentose a la mesa para almorzar satisfecho de la vida y de las dulces facilidades que en ella encontraba amarguras dudas torturas del deseo todo lo que le consumió durante meses y meses en su casa y en la calle de la misericordia había concluido era feliz y seguiría siéndolo siempre recordaba abismado en un gozo mudo toda aquella media hora de la víspera placer sobre placer los saboreaba todos mentalmente uno a uno con la deliciosa seguridad que da la posesión ya no miraría con envidia a los señores que paseaban por la alameda dando el brazo a sus mujeres él también tenía ya mujer toda suya alma y carne le quería era bella y llevaba las ropas blancas y limpias perfumadas con un olorcillo de agua de colonia que a él le encantaba al terminar el almuerzo Dionisia muy risueña le preguntó si había hablado con el tío Esquelias algo le dije pero aún no hay nada resuelto Roma no se gana en una hora la matrona se retiró a la cocina pensando que el señor párroco mentía como un hereje no le importaba nunca quiso tratos con los señores eclesiásticos pagaban mal y desconfiaban siempre cuando Amaro salió ella corrió a la escalera para decirle que tratara de buscar una sirvienta porque ya no podía abandonar su casa por más tiempo Doña Josefa va a proporcionarme una la espero mañana pero usted Dionisia no deje de venir por aquí puesto que ahora somos amigos cuando el señor párroco me necesite estoy a su disposición no tiene más que llamarme por la ventana o por el huerto para lo que desee de todo entiendo un poco hasta de asistir a partos con que ya sabe Amaro no escuchó más cerró de golpe la puerta indignado por aquel ofrecimiento brutal a los pocos días se habló en la calle de misericordia de la hija del campanero aquella noche mientras las señoras charlaban el párroco se acercó al piano cuyas teclas recorría a Amelia lánguidamente y fingiendo encender el cigarro en las bujías preguntó ¿leíste la carta? sí Amaro fue a reunirse con las señoras la gangoso mayor estaba contando una catástrofe que leyera en un diario ocurrida en Inglaterra la explosión de una mina que había sepultado a cientos de trabajadores las viejas se horrorizaban la gangoso entonces acumulaba detalles terroríficos doña María aseguraba que aquellas minas y aquellas máquinas extranjeras le asustaban había visto una fábrica cerca de Alcobaza y le pareció la imagen del infierno tenía la seguridad de que Dios no miraba aquellas cosas con buenos ojos es como los ferrocarriles dijo doña Josefa no hay quien me quite de la cabeza que son invenciones del demonio no lo digo en broma no basta oír aquellos resoplidos aquel ruido ay qué miedo el padre amaro bromeando decía que a pesar de todo eran cómodos para andar de prisa de repente se puso serio y añadió no se puede negar sin embargo que todas estas invenciones de la ciencia moderna parecen cosa del demonio por eso nuestra santa iglesia las bendice con oraciones primero y después con agua bendita para que el enemigo no pueda servirse de ellas doña María quiso saber de qué medios se valía el enemigo para servirse de los ferrocarriles el padre amaro se lo explicó bondadosamente haciendo descarrilar un tren causaba la muerte de muchos viajeros cuyas pobres almas no estaban preparadas para la extrema unción y el demonio se apoderaba de ellas allí mismo doña María miró a todas las oyentes con el rostro bañado en una sonrisa de beatitud ay hijas pues con nosotras no le valían esas manias que por fortuna estamos bien prevenidas era verdad y todas gozaban con la deliciosa seguridad de poder burlar la malicia del tentador el párroco comenzó entonces a preparar su camino diciendo con voz de plática es necesario mucha vigilancia para ahuyentar al demonio hoy precisamente estuve pensando en eso a propósito de un caso bien triste que tengo casi en la misma iglesia la hija del campanero las señoras creyendo oír alguna historia picante de las hazañas de satanás aproximaron sus sillas bebiendo las palabras del padre amaro allí está la desgraciada criatura todo el santo día hundida en la cama no sabe leer no tiene devociones habituales no tiene costumbre de meditar y por consecuencia como decía san clemente es un alma sin defensa y qué sucede que el demonio que ronda constantemente sin perder ocasión se establece allí como en su casa y a dos pasos de la iglesia exclamó doña maría indignada ante el atrevimiento de satanás después recorrió con la imaginación su abundante arsenal devoto y recomendó que colocaran a la cabecera de la paralítica alguna imagen de san vicente o de nuestra señora de las siete llagas el silencio de las amigas le demostró bien claro la insuficiencia de aquella galería devota doña joaquina tuvo una idea feliz señor párroco ¿por qué no le manda uno de esos libros con estampas de la vida de los santos? son estampas edificantes a mí me conmueven ¿tú no tienes uno Amelia? Amelia sin levantar la cabeza respondió no el clérigo la miró sentada al otro lado de la mesa su linda cabeza aparecía iluminada por la luz de la lámpara la nuca finísima desaparecía entre el abundante cabello las pestañas parecían más largas más negras sobre aquel cutis trigueño y ligeramente sonrosado su traje ajustado se ceñía al pecho alto y fuerte y el párroco veía aquellos senos levantarse en el ritmo de una respiración regular oh aquellos senos era lo que Amaro ambicionaba más en ella los imaginaba blancos redondos henchidos la había tenido en sus brazos pero la tuvo vestida y sus manos ansiosas sólo encontraron la seda de un traje en casa del campanero sería de él sin obstáculos sin ropa toda entera a disposición de sus labios no dudó más levantó la voz imponiendo silencio a las viejas que discutían sobre la conveniencia de llevar a Totó la vida de los santos en estampa nada señoras nada no es con libros como hay que salvar a la pobre chicuela ¿saben lo que convendría? pues que uno de nosotros el que tuviera menos ocupaciones fuese a educar aquella alma a llevarle la palabra de Dios y a decir verdad la persona más desocupada de todos nosotros es Amelia gran sorpresa todos vieron en aquellas palabras la voluntad de Dios los ojos de las viejas se iluminaban con un ardor devoto ante la idea de aquella obra de caridad que saldría de entre ellas se extasiaban pensando los elogios que había de prodigarles el chantre cada una daba un consejo queriendo tomar todas parte en la obra santa para participar de la recompensa que sin duda merecía doña Joaquina Gangoso manifestó que envidiaba a Amelia y esta rompió a reír nerviosamente imaginas que no lo haría con tanta devoción como tú ya estás orgullosa de la buena acción pues hija así no sacarás provecho de ella Amelia sin poderse contener trataba de sofocar su risa los ojillos de doña Joaquina echaban lumbre es una grosería reírse así es una impertinencia suponer que yo no haría lo que tú puedes hacer trataron de calmarla y Amelia tuvo que jurar sobre los evangelios que era una risa nerviosa y que no había tenido intención de molestar a doña Joaquina doña María aseguraba que aquello era una gran honra para la casa porque cuando se supiera esto no debe saberse doña María interrumpió el párroco severamente las buenas acciones deben hacerse para servir a Dios no por vanagloriarse de ellas esto no debe salir de entre nosotros tratamos de salvar un alma de consolar a una enferma y no queremos elogios en los periódicos ¿verdad padre maestro? el canónigo respondió pausadamente habla usted con la lengua de oro de San Juan Crisóstomo yo estoy conmovido tanto que ya no me acordaba de que trajesen las tostadas y el té pitusa entraba en aquel momento con una gran bandeja y mientras colocaba las tazas sobre la mesa quedó decidido que Amélia iría dos veces por semana a casa del campanero para enseñar a la paralítica a rezar leerle la vida de los santos y hacerle amar la virtud de este modo Amélia y el párroco pudieron verse libremente para gloria de Dios y humillación del enemigo se veían todas las semanas una o dos veces de este modo las caritativas visitas a la paralítica eran siete cada mes número simbólico que según las beatas debía corresponder a las siete lecciones de María Amélia aquellos días se levantaba temprano pues siempre tenía alguna en agua que planchar o algún adorno que disponer su madre se extrañaba al ver el esmero con que se vestía y perfumaba pero ella decía que trataba de inspirar a Totó ideas de limpieza y de aseo esperaba inquieta que dieran las once y respondía distraídamente a las preguntas de la madre mirando el reloj a cada momento llegaba al fin la hora deseada y después de echar una ojeada al espejo Amélia besaba a su madre y salía siempre recelosa temiendo ser espiada todas las mañanas rogaba a la virgen del buen viaje que la librase de malos encuentros y si hallaba algún pobre no dejaba nunca de darle limosna para agradar a Jesucristo amigo de los mendigos y de los vagabundos entraba siempre en la catedral con el pie derecho el silencio de la iglesia desierta y bañada en una media luz triste la amedrentaba creía escuchar reprensiones que por su pecado le dirigían los santos de talla imaginaba que los ojos de cristal de las imágenes y las pupilas pintadas en los cuadros se fijaban en ella con una insistencia cruel adivinando los deseos impuros que agitaban su pecho en aquellos momentos prometía entonces dedicar la mañana sólo a totó sin consentir que Amaro se acercase a ella pero poco después al entrar en casa del campanero sin detenerse junto a la cama de la paralítica iba a observar por la ventana de la cocina esperando con ansia que la puerta de la sacristía se abriese cuando Amaro aparecía en ella Amelia impaciente salía a buscarle quedaban un momento en la puerta apretándose las manos devorándose con los ojos después iban a ver a totó y le daban dulces que el párroco llevaba para ella en los bolsillos de la sotana la cama de totó estaba en una alcobita que había en la cocina aquel cuerpecillo de tísica hundido en el jergón apenas hacía bulto bajo los arrugados cobertores que ella se entretenía en deshilachar los días de las visitas la infeliz se adornaba con una chambre blanca lustraba sus cabellos con aceite obligaba a su padre a limpiar el cuarto el tío Esquelias encantado aseguraba que desde que el padre Amaro les visitaba la pequeña había cambiado y tenía deseos de parecer alguien hasta el punto de no querer separarse de un peine y un espejillo que ocultaba bajo la almohada Amelia todas las mañanas se sentaba un momento junto a la enferma y le preguntaba si estudiaba el abecedario obligándole a decir el nombre de las letras después le hacía repetir una oración que trataba de enseñarle mientras Amaro sin pasar de la puerta esperaba con enojo el final de aquella plática molestado por los ojos de la paralítica fijos en él constantemente que parecían mayores y más brillantes en aquel rostro pálido chupado de hundidas mejillas y labios lívidos Amaro no sentía en tales momentos ni compasión ni caridad por Totó la odiaba le parecía sucia y repugnante Amelia tampoco gustaba de aquella demora a la cual se resignaba para agradar a Dios y que la paralítica no agradecía en nada cuando su maestra trataba de hacerle hablar la mayor parte de las veces no obtenía respuesta casi siempre la escuchaba vuelta hacia la pared y si Amelia trataba de arreglarle la ropa de la cama o de taparle los hombros con un chal ella enfurecida se encogía ocultándose bajo las sábanas a una seña de Amaro Amelia colocaba un libro con estampas de santos sobre la cama de Totó vaya ahí te quedas mira este es San Mateo esta es Santa Virginia adiós que yo voy arriba con el señor párroco a rezar para que Dios te sane no destroces el libro que es pecado subían la escalera mientras la paralítica hacía esfuerzos desesperados por levantarse siguiéndoles con los ojos llameantes ansiosos nublados por lágrimas de ira la habitación alta era la alcoba del tío Esquelias estaba blanqueada y tenía el techo de vigas sobre las que se asentaban las tejas junto a la cama pendiente de un clavo estaba el candil que dejó en la pared un penacho de humo negro sobre la pobre mesa había un nuevo testamento una botella de agua y preparadas a cada lado dos sillas el párroco bromeando decía mira todo esto es para nuestra conferencia para que yo te enseñe bien tus deberes de monja ella delante de Amaro con una sonrisa que dejaba ver sus blancos dientes abría los brazos abandonándose y murmurando enséñame entonces el párroco la besaba en el cuello en la cabeza a veces le mordía las orejas y ella daba un grito de placer luego permanecían silenciosos escuchando con miedo de ser oídos abajo por la paralítica después cerraban las maderas de la ventana y la puerta que era forzoso empujar con las rodillas Amélia comenzaba a desnudarse lentamente y se quedaba un momento inmóvil con la ropa caída a sus pies mientras el clérigo anhelante contemplaba aquella forma blanca que se destacaba en la obscuridad del cuarto ella se persignaba deprisa y antes de subir al lecho suspiraba siempre tristemente al dar las doce Amélia cansada murmuraba tengo que marcharme espera un poco siempre tienes prisa es muy tarde pero el párroco quería detenerla no se cansaba de besar aquella orejita colosón déjame con las ventanas cerradas se vestía ligera después abría y volvía de nuevo a besar al cura que continuaba en el lecho arrastraba las sillas para que la paralítica al oír el ruido creyese que había terminado la conferencia bajaba apresuradamente huyendo de Amaro que no acababa nunca de besarla y antes de salir se detenía un momento en el cuarto de Totó para preguntarle si le habían gustado las estampas la paralítica casi siempre ocultaba la cabeza bajo los cobertores pero a veces se sentaba en la cama examinando a Amélia con una curiosidad viciosa Amélia enrojecía y pretextando que era muy tarde recogía el libro de estampas y salía maldiciendo a aquella criatura tan maliciosa en su mutismo fin de el capítulo décimo sexto capítulo décimo séptimo de el crimen del padre Amaro de José María Esa de Queirós traducido por Ramón del Valle Inclán esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo séptimo una circunstancia inesperada vino a amargar las deliciosas mañanas de casa del campanero fue una extravagancia de Totó que como Amaro decía era un monstruo cierto día que Amélia trataba de acercarse a la cama de la paralítica ésta la rechazó furiosa retorciéndose y gritando Amélia impresionada con la idea de que el demonio habitaba en Totó huyó aterrada segura de que el olor de incienso que llevaba en los vestidos era lo que enfurecía al enemigo dentro del cuerpo de la baldada Amaro quiso reprender a Totó haciéndole comprender su ingratitud para con la señorita Amélia que iba a consolarla pero la desdichada prorrumpió en un llanto histérico después quedó inmóvil rígida con los ojos en blanco y la boca llena de espumarajos Amaro por prudencia recitó los exorcismos inundando la cama de agua bendita Amélia desde aquel momento resolvió dejar tranquila a la fiera y no trató nunca más de enseñarle el abecedario y las oraciones a Santa Ana para evitar que la paralítica les amargase el placer de la mañana decidieron que en adelante subirían al piso alto sin dirigir una palabra a Totó fue peor pues no bien les veía cruzar la puerta para dirigirse a la escalera Totó de bruces sobre el jergón con el rostro descompuesto por la desesperación de su inmovilidad hacía esfuerzos ansiosos por seguirles al entrar en el cuarto Amélia escuchaba una carcajada seca y un ¡Wiii! prolongado ululante que la aterraba Amaro para escapar a las miradas de la maldita rapaza halló medio de pasar con Amélia por la sacristía que de once a doce de la mañana estaba siempre desierta los días de trabajo pero cuando entraban en la cocina del tío Esquelias conteniendo la respiración no podían impedir que sus pasos hicieran rechinar los carcomidos peldaños de la escalera y entonces la voz de Totó áspera y ronca salía de la alcoba berreando fuera de aquí perros fuera de casa perros Amaro sentía un deseo furioso de estrangular a aquella odiosa criatura Amélia pálida como una muerta temblaba mientras la paralítica aullaba allá van los perros allá van se refugiaban en el cuarto cerrándose por dentro pero aquella voz lúgubre desolada que parecía salir de los infiernos llegaba hasta ellos persiguiéndoles ya se han juntado los perros ya están juntos Amélia caía sobre el catre vencida por el terror jurando no volver a la casa maldita el cura furioso la increpaba pero qué diablos quieres dónde vamos a vernos quieres que nos acostemos en los bancos de la sacristía Amélia retorciéndose las manos exclamaba qué le hice yo dios mío nada está loca qué quieres que yo le haga ella no respondía pero en su casa los días de rendezvous al acercarse la hora de la visita comenzaba a temblar pensando en aquella voz que hasta en sueños le atronaba los oídos una mañana la sanjuanera que estaba en el comedor al oír los pasos del canónigo salió a esperarle a la escalera y se encerró con él en la salita baja quería contarle el disgusto que había tenido aquella noche Amélia se había despertado gritando decía que la virgen le pisaba el cuello la ahogaba que Totó la quemaba con un tizón y que las llamas del infierno subían más altas que las torres de la catedral después de correr como loca en camisa por la habitación cayó al suelo con un ataque de nervios la pobre pequeña estaba en la cama sin probar ni siquiera una taza de caldo en toda la mañana pesadillas indigestión dijo el canónigo ay señor canónigo es otra cosa decía la sanjuanera son las destichadas visitas a la hija del campanero yo no quise oponerme a ellas porque era una obra de caridad pero desde que empezaron Amélia está trastornada todo el mundo dice que la hija del campanero tiene los demonios en el cuerpo y yo creo que no debo consentir que Amélia vuelva por aquella casa mientras no tenga la seguridad de que el ir allí no le perjudica por eso quisiera que una persona formal de experiencia fuera a examinar a Totó en resumen dijo el canónigo será necesario que vaya yo a verla no es esto ay sería para mí una gran tranquilidad que fueses rico aquellas palabras que la sanjuanera reservaba para las intimidades de siesta conmovieron al canónigo hizo una caricia en el cuello grueso y corto de su vieja prometiendo que iría a estudiar el caso un día de los que Amélia visitase a la enferma para observarlas a las dos para convencerse de si había alguna influencia del espíritu maligno y bien puedes agradecerme esto lo hago por ser para quien es que me bastan mis achaques sin ocuparme de los negocios de Satanás la sanjuanera le recompensó con un sonoro beso fiel a su promesa poco tiempo después una mañana en que Amélia iba a ver a Totó el canónigo se instaló en la botica de la plaza esperando que la muchacha apareciese mientras fingía leer el popular Amélia cruzó la plaza el canónigo la llamó y ella se detuvo contrariada porque Amaro la esperaba ya y aquel encuentro la retrasaba el canónigo había preparado una historia para justificar su visita a la paralítica pero la olvidó como todo lo que confiaba a su memoria así es que sin disimulos dijo simplemente voy contigo Amélia que quiero ver yo también a Totó Amélia aterrada trató de ocultar su turbación diciendo con una sonrisa falsa pues hoy es día de recepción para Totó porque el señor párroco me dijo que acaso iría él por allí puede que esté con ella también irá el amigo Amaro está bien está bien haremos una consulta a Totó Amélia satisfecha de su picardía charloteaba acerca de la enferma era una criatura incomprensible decía unas cosas de perros y de animales que daban miedo ella no quiso contarlo a su madre pero era un cargo que ya le pesaba porque además la chica no escuchaba lecciones ni consejos ni oraciones era una fiera llegaron al entrar en la casa el canónigo rosmó qué olor tan desagradable Amélia contestó claro qué quiere usted la muchacha es una sucia y el padre un descuidado abrió la puerta de la alcoba y vieron a Totó medio levantada en la cama su cara de tísica expresaba una gran curiosidad por la voz del canónigo que ella desconocía Amélia con una caridad que nunca tuvo para con la infeliz comenzó a poner en orden las ropas de la cama y a limpiar el cuarto mientras decía vamos saluda al señor canónigo dile cómo te encuentras háblale mujer que parece que estás enfadada pero Totó permanecía muda examinando a aquel sacerdote tan gordo tan canoso tan diferente del señor párroco sus ojos más brillantes cuanto más se hundían las mejillas iban de Amélia para aquel hombre como queriendo inquirir por qué llevaba allí al viejo gordo deseando saber si subiría también con él al cuarto Amélia empezó a temblar temía que al entrar Amaro la paralítica comenzase a gritar llamándoles perros con el pretexto de arreglar la cocina fue a vigilar el patio para hacer señas a Amaro de que no entrase el canónigo sólo con Totó se dispuso a comenzar sus observaciones iba a preguntar cuántas eran las personas de la Santísima Trinidad cuando la paralítica con una voz débil como un soplo preguntó ¿y el otro? el canónigo no comprendió habla alto ¿quién dices? el otro el otro el que viene con ella el canónigo se acercó con curiosidad ¿qué otro? el guapo el que sube con ella al cuarto el que la besa Amélia entraba la paralítica cayó y cerró los ojos respirando con deleite como aliviada de todo su sufrimiento el canónigo asombrado permanecía en la misma postura inclinado sobre el camastro como si tratara de auscultar Totó ¿qué le parece mi enferma señor canónigo? el viejo se levantó sorbió lentamente un polvo de rapé y con la caja abierta entre los dedos sin mirar a Amélia fijos los ojos en la colcha de Totó respondió y salió murmurando que tenía muchos quehaceres volvió inmediatamente a la botica y dejándose caer sobre una silla pidió un vaso de agua el boticario le preguntó si estaba enfermo no cansadillo nada más cogió de nuevo el popular y permaneció sobre el mostrador sin moverse como abismado en las columnas del periódico mientras el boticario intentaba hablarle de la política del país daba la una en la torre cuando el canónigo vio a Amélia que se dirigía a su casa tiró el periódico y salió de la botica sin hablar apresurando el paso hacia casa del tío Esquelas Totó se estremeció viendo entrar de nuevo en su alcoba aquella figura panzuda y fea el canónigo riendo la llamaba Totosiña le ofreció dinero para dulces y con un ah regalado se sentó a los pies de la cama diciendo vamos a charlar un poco amiguita con que esta es la pierna mala eh pobrecilla deja que ya te curarás yo se lo pediré a dios ya verás como sanas la paralítica tan pronto palidecía como se ponía roja mirando inquieta turbada por la presencia de aquel hombre cuyo aliento sentía junto a ella él se acercó aún más sentándose en el catre que se hundía con tal peso dime dime Totosiña quién es el otro quién viene con Amelia ella sin alentar respondió el guapo el delgado vienen los dos y suben al cuarto de padre se encierran por dentro son como perros los ojos del canónigo parecía que iban á salir de las órbitas pero quién es cómo se llama qué dice tu padre el otro es el párroco amaro dijo con impaciencia toto van arriba eh al cuarto y tú qué oyes dímelo todo todo pequeña totó entonces con un furor que daba tonos sibilantes á su voz de tísica contó que iban allí que entraban á verla que se rozaban uno contra otro que subían al cuarto y que estaban encerrados una hora el canónigo con una curiosidad lúbrica que le encendía los ojos mortecinos quería saber detalles torpes tú ¿qué oyes Totosiña? ¿oyes crujir la cama? la paralítica afirmó con la cabeza toda pálida cerrando los dientes di Totosiña ¿los viste besarse? ¿abrazarse? anda mujer dilo y te doy para dulces ella no despegaba los labios su rostro trastornado le parecía al canónigo el de un salvaje tienes rabia a Amelia ¿verdad? ella hizo una afirmación feroz con la cabeza son como perros murmuró entre dientes el canónigo sopló como si le abrazara un calor de agosto se rascó la corona vivamente y se levantó bueno pequeña adiós tápate bien no te constipes salió y al cerrar la puerta dijo en alta voz esto es la infamia de las infamias le mato me pierdo entró en la iglesia y se dirigió a la sacristía en el preciso momento que Amaro salía el aspecto descompuesto del canónigo le sorprendió ¿qué le ocurre padre maestro? ¿qué me ocurre? me ocurre que es usted un infame un canalla Amaro densamente pálido balbuceó ¿qué dice usted padre maestro? el canónigo tomó aliento no hay padre maestro que valga canallada maestra es la que hizo usted perder a la pobre chiquilla ¿qué chiquilla? usted bromea Amaro sonreía afectando serenidad pero sus labios blancos temblaban ¿será usted capaz de negarme lo que he visto? El párroco retrocedió aterrado imaginó que el tío Esquelias le había hecho traición ocultando en su casa al canónigo ¿qué ha visto el padre maestro? No lo vi pero es lo mismo lo sé todo me lo contó totó os encerráis en el cuarto horas enteras y hasta se oye crujir la cama abajo es una ignovinia el párroco al verse descubierto trató de defenderse dígame señor canónigo usted ¿qué tiene que ver con eso? ¿qué tengo que ver? ¿y se atreve el señor párroco a preguntarlo? ¿qué tengo que ver? pues que ahora mismo voy desde aquí a dar parte de todo al señor vicario general Amaro lívido fue hacia su maestro con el puño cerrado el canónigo viéndose amenazado levantó el quitasol para defenderse y gritó ¿qué es eso? ¿se atreve aún a amenazarme a levantarme las manos? Amaro se contuvo pasó las manos por la cabeza cerró los ojos y después de una pausa dijo con forzada serenidad oiga señor canónigo bien hará en callarse si no quiere que yo también diga al vicario que le he visto a usted en la cama con la sanjuanera mentira mentira le vi le vi le vi afirmaba el párroco con furor una noche al entrar yo en casa el señor canónigo estaba en mangas de camisa sobre la cama mientras la sanjuanera que acababa de levantarse se ponía el corsé le vi como ahora le veo y si dice usted una sola palabra yo probaré a todo el clero que hace diez años está usted liado con la sanjuanera el canónigo agobiado por aquellas palabras quedó como un buey asustado amaro seguro ya de su silencio continuó todos tenemos por qué callar y venimos ahora con sermones de moral es una bobada la moral está bien para la escuela o para el púlpito en la vida yo hago esto usted hace aquello y los demás hacen lo que pueden el padre maestro que tiene edad se arregla con la vieja yo que soy joven busco a la muchacha es triste pero qué hemos de hacerle es ley de naturaleza somos hombres el canónigo escuchaba aquellas verdades moviendo la cabeza como asintiendo se dejó caer en una silla para descansar de tanta cólera inútil y mirando al párroco dijo reconviniéndole pero hombre al comenzar la carrera lo mismo que usted al terminarla padre maestro lo que enfurecía al canónigo era que se trataba de la pequeña de casa si hubiera sido con otra hasta lo aprobaba pero con Amelita cuando lo supiera la pobre madre se moría del disgusto la madre no necesita enterarse esto queda entre nosotros padre maestro ni la madre se entera ni yo digo a Amelia nada de lo que ha ocurrido entre nosotros pero mucho cuidado no me haga ahora traición padre maestro el canónigo con la mano sobre el pecho diole gravemente su palabra de honor de caballero y de sacerdote jurando que aquel secreto quedaba para siempre sepultado en su corazón dieron las tres en la torre era la hora de comer el canónigo al marcharse golpeó amistosamente el hombro de Amaro mirándole con malicia gran tunante qué suerte tiene qué quiere usted padre maestro qué diablo se empieza por una tontería y luego hombre eso es lo mejor del mundo verdad padre maestro verdad es lo mejor del mundo fin del capítulo décimo séptimo capítulo décimo octavo de el crimen del padre Amaro de José María Esa de Queirós traducido por Ramón del Valle Inclán esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo décimo octavo el señor canónigo está tengo que hablarle inmediatamente la criada del señor Díaz indicó al padre Amaro la puerta del despacho y corrió a decir a doña Josefa que al señor párroco debía ocurrirle alguna desgracia porque deseaba hablar al señor canónigo y traía una cara muy descompuesta Amaro abrió impetuosamente la puerta del despacho la cerró después dando un portazo y sin saludar al canónigo exclamó Amelia está embarazada el canónigo que estaba escribiendo dejó caer la pluma de sus manos ¿qué dice usted? que está embarazada ¿está usted seguro? preguntó el canónigo aterrado segurísimo las mujeres conocen eso y no se engañan ella tenía sospechas pero ahora ya no cabe duda ¿qué hago yo padre maestro? Imagine usted qué escándalo se nos viene encima la madre las vecinas y si sospechan de mí estoy perdido no quiero pensarlo ahí tiene usted las consecuencias caro colega hombre vaya al infierno aquí no se trata ahora de sermonear claro que fue una burrada pero ya está hecho deme usted alguna idea dígame algo yo no sé estoy como loco y yo ¿qué voy a decirle? no he de recomendarle ninguna droga para que la rapaza aborte ¿qué quiere usted que yo haga? el canónigo decía todo esto en voz baja como si arrancara cada palabra del fondo del tórax ¿qué quiero? quiero que no haya escándalo ¿qué voy a querer? gritaba Amaro paseándose furioso ¿de cuántos meses está ya? ¿cómo de cuántos meses? y yo qué sé está de ahora de un mes entonces a casarla a casarla con el escribiente exclamó el canónigo el padre Amaro soltó un juramento demonio tiene usted razón es una idea magnífica a casarla ahora que aún es tiempo pater es cuepnutis demostrant quien es marido es padre los dos clérigos convinieron entonces en que era preciso buscar a Juan Eduardo que había desaparecido de Leira Dionisia se encargaría de averiguar en qué cueva se guarecía la fiera después como el tiempo urgía Amelia se encargaría de escribir diciéndole que le debía una reparación que estaba enterada de que fue víctima de una intriga que le quería siempre que deseaba verle y si el muchacho dudaba que no era probable se le haría entrever la esperanza de una colocación en el gobierno civil cosa fácil de obtener por el doctor Godiño que estaba dominado por su mujer esclava del padre Silverio pero y Natalio Natalio que detesta al escribiente qué dirá hombre exclamó el canónigo me había olvidado de decirle no sabe lo que ocurrió a Natalio se ha caído de la yegua y se rompió una pierna cuándo esta mañana lo supe hace un rato ya se lo había advertido ese animal le dará a usted un disgusto pues ya se lo dio y gordo tiene para días la puerta se abrió dando paso a doña josefa que no pudiendo dominar su curiosidad venía a dar los buenos días al señor párroco este después de hablar brevemente sobre el reuma del chantr se despidió hasta la noche padre maestro hasta la noche el canónigo continuó escribiendo y su hermana sin disimular ya más preguntó hay novedades gran novedad hermana murió don juan sexto malcriado rugió la vieja mientras salía perseguida cruelmente por una carcajada del hermano pocos días después en casa del campanero Amaro participó a Amelia el plan del canónigo antes la preparó diciéndole que el padre maestro sabía todo aquello en secreto de confesión añadiendo para tranquilizarla que como su madre no tenía libre de culpas su conciencia todo quedaba en familia cuando la hubo enterado de esto tomó una de sus manos y mirándola tiernamente le habló así no te aflijas por lo que voy a decirte pero es necesario es preciso para nuestra salvación que te cases con Juan Eduardo Amelia se indignó nunca nunca primero morir soy por ventura un trapo que se tira después de usarlo quieres humillarme hasta el punto de exigir que llame a ese hombre después de haberle echado de mi casa también yo tengo mi orgullo los esclavos se venden se cambian pero es en el Brasil no aquí cállate mujer que pueden oírte en la calle que me oigan no me importa a la calle iré gritando que estoy en este estado y que fuiste tú tú el padre Amaro quien me puso así y que ahora quieres dejarme Amaro lívido de rabia sentía un deseo furioso de golpearla pero se contuvo y fingiendo serenidad dijo con voz temblorosa mira hija esto es una desgracia que nos ocurre pero precisa que sea así si tú sufres imagina lo que yo sufriré verte casada viviendo con otro no hablemos de esto es una fatalidad pero es Dios quien nos la manda Amélia cerca del lecho ahogaba sus sollozos llegó por fin el castigo que ella temía era peor que las llamas del purgatorio tenía que separarse de Amaro para vivir con el otro con el excomulgado cómo podría ella volver a la gracia de Dios después de haber dormido con un hombre maldito por el papa por los cánones por el cielo cómo podía casarse con un hombre excomulgado Amaro Amaro se apresuró a tranquilizarla según dice el santo concilio de Trento ya tú lo sabes nos atamos e desatamos el mozo fue excomulgado bueno pues levantamos la excomunión y queda tan limpio como estaba por eso no tengas temor pero pero ¿de qué vamos a vivir si él perdió su empleo? no me has dejado hablar se arreglará lo del empleo lo arreglará todo el padre maestro dime ahora tu madre no desconfía de nada ella con el rostro bañado en lágrimas respondió hasta ahora no lo ha notado quedaron silenciosos ella procuraba serenarse para marchar él con la cabeza baja recordaba las mañanas de otros tiempos en que sólo había en el cuartucho besos y risas sofocadas todo había cambiado se conoce que lloré preguntó Amelia arreglando sus cabellos no ¿te vas ya? sí me espera mi madre diéronse un beso triste Amelia salió en tanto Dionisia revolvía todos los rincones de Leira para averiguar el paradero de Juan Eduardo su actividad creció al enterarse de que el canónigo Díaz el ricachón estaba interesado en las pesquisas sabía ya que el escribiente marchó para Alcobaza donde tenía un primo después fue a Lisboa con una carta de recomendación del doctor Gouvea para un procurador en cuyo escritorio se colocó el muchacho pero a los pocos días murió el procurador de una apoplejía desde entonces el rastro de Juan Eduardo se perdía en el caos de la capital una sola persona podía dar noticias era Gustavo el tipógrafo pero por desgracia después de un altercado con Agustín Gustavo dejó la tipografía de la voz del distrito y desapareció nadie sabía dónde estaba Amelia se enteraba de estas noticias por Amaro a quien preguntaba ansiosamente todas las mañanas apenas estaban solos en el cuarto del tío Esquelias sabes algo nuevo él movía la cabeza y rosmaba no Dionisia le busca tienes mucha prisa ella respondía sí tengo prisa que la vergüenza es para mí sola Amaro callaba había tanto odio como amor en los besos que entonces le daba aquella mujer que era de él cuán fácilmente se resignaba a ir a dormir con otro una noche mientras el canónigo saboreaba su taza de café en casa del párroco apareció en la puerta del comedor Dionisia ¿qué hay Dionisia? preguntó Amaro la mujer sin apresurarse ni esperar licencia se sentó porque estaba reventada no no imaginaba el señor canónigo los pasos que ella daba el maldito tipógrafo le recordaba la historia de un venado a quien los cazadores veían siempre sin alcanzarlo jamás a ella le contaban esa historia cuando era niña dichoso Gustavo gracias a Dios apareció y tocadito por más señas acabe de una vez mujer berrió el canónigo pues de una vez nuestro gozo es un pozo nada los dos sacerdotes la miraban impacientes pero ¿qué es nada criatura? que nuestro hombre se marchó al Brasil el canónigo movía pausadamente su café mientras Amaro pálido le interrogaba ¿qué le parece padre maestro? no está mal el diablo cargue con todas las mujeres y el infierno las confunda dijo Amaro sordamente Amén respondió el canónigo con gravedad fin del capítulo décimo octavo Amaro 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 Gracias.